Gigante está viendo un programa de televisión sobre telequinesis, sintiendo envidia al no poder hacer lo mismo. Aún así decide hacer el intento de controlar a su madre con su mirada pero su mamá, confundida ante la situación, le brinda un buen golpe. Al ver que no funcionó, se siente decepcionado y, para aliviar su frustración, al día siguiente presume ante Nobita que él tiene poderes telequinéticos. Le realizan una demostración usando a su Neo, pero Nobita descubre que solo están fingiendo y lo terminan golpeando por esto. Le cuenta a Doraemon sobre la mentira de Gigante y él le ofrece unas gafas extrasensoriales con las que podrá controlar a las personas con el movimiento de sus ojos. Al ver que funcionan perfectamente, sale a molestar a Gigante, pero al mirar a su madre sin querer termina haciéndola caer. En el camino, también derriba a un hombre que pasaba por ahí y a Shizuka, que solo la estaba saludando. Para evitar más problemas, Doraemon decide vendarle los ojos y lo guía hasta donde está en Gigante y su Neo. Al verlos, Nobita intenta quitarse la venda, pero ellos juegan con él antes de que se la quite. Aunque Nobita les advierte que tiene poderes, ellos no le creen y consiguen marearlo hasta que cae al suelo. Doraemon no desaprovecha la situación y usa los ojos aturdidos de Nobita para elevarlos y hacerlos girar por los aires.